Bienvenido y bienvenidas a este nuevo canal. Yo sé que muchos de ustedes me conocen y otros no. Mi nombre es Raiza Domínguez, soy dominicana y desde hace dos años vivo en Suiza. Hace unos días tenía un canal de vlogs ya bastante grande, como con 11,500 suscriptores y por motivos personales y con mi cabeza bien fría decidí eliminarlo y empezar desde cero. Me gustaría muchísimo invitarte a que te unas a mi canal en el cual estarás disfrutando, perdón, de viaje, de vlogs diarios, de cómo es mi día a día en Suiza, de qué trabajo, de qué hago, qué no hago, qué invento, qué no invento, incluso en mis momentos tristes que son en el invierno cuando aquí no sale el sol que me da un poquito de depresión. En fin, aquí verás de todo. Señor, ustedes son el final. Ustedes son el final. Yo cerré el canal, bien no lo cierro y ya me están ubicando por todas partes y me dicen, no, 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 ábrete uno nuevo. Y como ustedes lo pidieron, aquí estoy de regreso. Pensé tomarme un tiempo y regresar en agosto, pero gracias también a ustedes y a tres personas más que tengo aquí, que siempre están ahí apoyándome, dije, no, hoy sábado, mi amor, tiro el primer video porque Reza Domínguez, mi amor, es el canal y es la personalidad. Y yo sé que con Dios mediante y de la mano con ustedes, como yo pude sacar a flote el otro canal, también podré hacer lo mismo con este. Así que, señores, aquí me tienen. ¿Qué puedo hacer? Ustedes me mandaron a buscar mi amor y aquí estoy. Adiós.